Los Yavis preparan una nueva serie, una película y la tercera temporada de Paquita Salas para 2019. Los creadores de La Llamada y Paquita Salas tienen un nuevo proyecto que llegará la próxima temporada a la pequeña pantalla. Es innegable que Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Yavis, están en su mejor momento profesional. Llevan años triunfando en Madrid con el musical La Llamada, han despuntado en el cine con la adaptación de la mencionada producción, se convirtieron en la auténtica revelación de OT 2017 gracias a sus comentadas clases de interpretación y a día de hoy triunfan en Netflix gracias a Paquita Salas. Visto este panorama laboral, era evidente y previsible que la nueva temporada iba a llegar cargada de proyectos y si, así será. Tres son los grandes proyectos que a día de hoy la pareja se encuentra preparando. Por un lado, ambos han puesto ya en marcha la tercera tanda de capítulos de Paquita Salas que llegará en unos meses a la conocida plataforma de streaming. Por otro lado, en 2019 serán también responsables de una nueva película cuya trama y reparto por ahora es una incógnita y que se convertirá en su segunda producción cinematográfica tras La Llamada. Estarán en OT 2018. Teniendo en cuenta esta cantidad de proyectos no sorprende que la popular pareja no pueda mantener su puesto como profesores de interpretación en la nueva edición de Operación Triunfo que arrancará el próximo mes de septiembre. Su lugar lo ocupará la conocida actriz Itziar Castro, quien además de ser una de las presas de Cruz del Sur en Vis-a-Vis también se convertirá en profesora de interpretación de la academia más conocida de la pequeña pantalla. Pese a ello ya se trabaja en encontrar la fórmula perfecta para que ambos sí puedan formar parte de la nueva tanda de alguna forma.